Sí, una feria de cruceros, la más importante del mundo, C-Trade, en Fort Lauderdale, ahí cerquita de Miami. Y creo que lo más importante, por lo menos en lo personal, era el objetivo que teníamos, era plantear realmente qué chances había de algo que es un viejo anhelo que ha planteado el Intendente Antía, que es tener una terminal de cruceros en nuestro departamento, pero particularmente en Piriápolis. Hace mucho tiempo que estábamos hablando del tema y creo que entendimos que era el momento de decir, bueno, si se puede, vamos a avanzar. Y fue muy buena la receptividad, ya habíamos hablado antes con la gente del Ministerio, también con la ANP, que tiene la responsabilidad del puerto de Piriápolis, pero es importante hablar con alguna de las principales empresas a ver qué viabilidad había. Y como te decía, fue muy buena la receptividad por parte de una de ellas, vamos a seguir trabajando, ahora avanzaremos con la ANP para hacer los estudios correspondientes, pero un poco la convicción que todos tenemos es que para seguir creciendo en esto tan importante que está haciendo el turismo de cruceros, es muy difícil con la operativa en el puerto de Punta del Este, las dificultades logísticas son muchas, los barcos van a seguir creciendo, cada vez más van a ser los pasajeros. En esta temporada, a pesar de que fue buena, solo descendió el 64% de los pasajeros, el 36% no desciende por las dificultades que tiene, el tiempo que están en tierra es muy poco, entonces no se derrama lo suficiente. Bueno, hay un montón de situaciones que lo que nos dicen es si queremos seguir creciendo hay que avanzar en esto. Veremos, como te decía al principio, nos escucharon, comprenden, están de acuerdo, habrá que hacer los estudios correspondientes y luego bajar a tierra a ver cómo nos hacemos cargo entre todos los actores de lo que puede costar esta inversión. Bueno, eso creo que siempre era más, algunas visiones que no tenían de repente mucho sustento, pero claramente es una buena cosa que cada vez estemos hablando de embarcaciones más respetuosas del medio ambiente, lo que tiene que ver con su ingeniería. La sustentabilidad, como decía la gente de MSC, nosotros le transmitíamos, bueno, tú estabas también, que sea también un eje transversal en todo lo que la administración del Intendente Antía planifica, ¿no? La sustentabilidad es fundamental a los efectos, bueno, de poder mantener en el tiempo todos y cada uno de nuestros productos y salvaguardar la calidad de vida de nuestra gente y quienes nos visitan. Así que en ese sentido es una buena cosa. Lo que sí, las perspectivas de crecimiento hacen que sea muy difícil, como te decía, pensar en crecer en las actuales condiciones. Entonces, bueno, hay que encarar, Piriápolis tiene todas las condiciones, con algo que también tú mencionabas que es importante, es cierto que de repente no derrama lo suficiente, porque es muy poco el tiempo que están en tierra, entonces es muy acotado lo que pueden hacer los lugares a donde pueden ir. Acá, a pesar de la distancia, se ganaría, primero porque se abriría un abanico muy amplio de posibilidades de qué lugares visitar, no únicamente Punta del Este, sino también de repente bodegas, otros atractivos ahí en la zona. Pero aparte se ganaría muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de las horas que están en tierra. Bueno, esperemos, esperemos, pero creo que por lo menos vamos a definir por sí o por no esta situación que, como te decía, hace mucho tiempo que se está planteando.